hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén todos bien bueno en este vídeo vamos a cocinar mote así que quédense de este vídeo hasta el final así que comencemos en la olla enseguida prendemos el fuego para poder cocinar nuestro mote una vez ya hemos prendido el fuego le vamos a dejar que empiece a hervir el agua para echar la mote una vez que hervió el agua vamos a echar el mote que hemos hecho remojar antes de un día bueno yo le hice remojar antes de un día para que pueda este cocinarse más rápido en nuestro mote lo vamos a echar a la olla todo el mote que hemos hecho remojar para que pueda hervir esto vamos a dejar hervir aproximadamente será máximo cinco horas porque así se demora el mote en zancocharse así que le vamos a dejar hervir enseguida le vamos a echar su carne bueno yo le voy a echar un pedazo de carne seca ya este aquí lo tengo lo que he hecho remojar yo le hice remojar desde ayer junto con el mote aquí lo echamos unos pedazos de carne seca para que pueda zancocharse juntamente con el mote enseguida dejamos hervir ya hasta que reviende todo el mote mientras que va hirviendo mi mote yo voy a ir a ir aprovechando hacer con mi limpieza de mi casa bueno estaba llena de basura mi casa las hojas de la planta siempre seca y por eso se amontona las hojitas secas de la planta ahí y bueno aquí les voy a hacer mostrarles una pasarela ya que de modelaje también quería modelar que quiero ser una modela soy muy mala modelando amigos mejor voy a hacer ejercicios un poco de 60 días para poder bajar de peso ya que he subido de peso estos días días estoy muy gorda así que voy a hacer mis ejercicios para bajar de peso para hacer todo el aire aquí unos cuantos ahora sí una vez que ya esté reventado nuestro mote le vamos a agregar su orégano para que salga nuestro mote riquísimo riquísimo ahora ya le hemos agregado sal sal y bueno a mí no me gusta este a hinomoto entonces yo no lo voy a agregar a hinomoto así que si quieren ustedes lo pueden agregar a sacarril para que el perdón no se está hablando de emoción de más está hablando mal para que les salga la comida muy riquísimo pero a mí no me gusta la hinoma así que no voy a echar y enseguida vamos a irnos a recoger buena es una plantita que comen en el mote sino más recuerda es una plantita mira aquí las muestro aquí en mi huerta yo lo tengo en mi jardín plantadito y esto es hierbabuena o no sé si lo conocen con otro nombre no lo sé porque yo lo digo hierbabuena 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 no sé cómo se le dice este aquí lo voy a coger algunas hojitas y las voy a lavar y las voy a picar y para yo echar a mí un mote sólo de esta plantita le da un gusto muy especial al caldo de mote ya aquí ya los tengo bueno amigos aquí ya me voy ya servir el rico mote ya tengo mucha hambre aquí ya me estoy sirviendo voy a no me importa si subo de peso con tal que como mi mote y ya no me interesa porque ya hemos hecho ejercicios y hemos hemos quemado calorías así que no hay problema así que a comer bueno aquí me estoy sirviendo bien llenito llenito porque esto se es el caldo de mote se come una vez a la semana no sé yo bueno así cocino este le echamos su carnecita para qué porque si no no sería caldo de mote sin carne una vez que hemos nos hemos servido le vamos a agregar la hierbabuena que hemos picado aquí ya tengo picadito bueno es está muy poquito pero para mí solita casi dos cucharaditas he picado de hierbabuena y lo vamos a echar a nuestro plato y enseguida lo vamos a exprimir un poquito de limón limoncito y así vamos a disfrutar riquísimo nuestro caldo de mote ahora sí se ha dicho a probar qué tal sale rico o no ahora vamos a probar está riquito el caldo de mote que hemos preparado en la casa bueno eso así que ahora sí voy a disfrutar mi caldo de mote bueno mis queridos amigos hasta aquí conmigo me despido de cada uno de ustedes voy a seguir disfrutando mi comida y chao nos vemos la próxima vídeo y